Esta brusita es bordada en la máquina, en batida, le llamamos nosotros. Es un bordada especial que le hacemos bordando, batiéndole con nuestra propia mano en una máquina. Entonces esta es una, en la calidad de máquina es la mejor que hay en la puntada batida. Y igual la telita es en la calidad más buena, que es la dacrón original, que le llamamos, es de material algodón. La faja es hecho a telar, diseñado. El anaquito le sale, como es desde el material casimir, casimir lana italiana. Este anaquito le está costando por 65 dólares, la fajita le sale por 22 dólares, la brusita le sale por 85 dólares. Son hechos aquí en Otavalo, con material, tela hecho en telar, es de soga. Y con material más suave, que es el corcho. El valor del alpargate le sale por 15 dolaritos. Este es en material caucho, ya no es como en este, son diferentes. Este es del caucho y la tela es de gamusa. El costo está por 5 dólares 50. Estas manillas son muy necesarias para una mujer otavaleña. Y estas manillas le sale por, el costo es a 35 dólares, y en material es coral. Igual esta, el color es diferente. Ahí depende del gusto. Hay otras que prefieren en rojita, en tomatito y en otro, en color coral. Todas son en color coral, como es de material coral. Y el precio es, está en 20 dólares, está por 25 dólares y está por 35 dólares. La huelca es en material vidrio, es frágil y es muy necesaria también para todas las mujeres otavaleñas. Está costando por, está por 45 dólares. Los aretes, usamos las mujercitas actuales en estos colores que son color oro. Y está saliendo el precio en 12 dolaritos. Esta blusita es bordada a computadora. Y el bordadito es, en computadora se produce más rápido y más cantidad. Por ende, le cuesta un poquito menos el precio de la blusa. Le sale por 60 dolaritos, ya con todo el vuelo bordadito igual. Le está saliendo la tela buena, que también es de algodón. Y es, por el precio es bien, bien recomendada esta blusita. Y la fajita le sale por 12 dólares, igual es combinadito con la blusa.